Duerme, va. De este lado del mundo saldrá el sol, de tu lado del mundo duerme, duerme mujer, que yo me quedo. Desde el alba aquí a tu lado, nomás velando tu sueño. Un ojito cerrado, un ojito medio abierto, ves las sombras de los árboles, bailar entre las persianas. De tu lado del mundo saldrá el sol, de mi lado del mundo duerme, duerme mujer. Que yo me quedo desde el alba aquí a tu lado, nomás velando tu sueño. Duerme, duerme mujer, que yo me quedo desde el alba aquí a tu lado, nomás velando tu sueño. Duerme, duerme mujer, que yo me quedo desde el alba aquí a tu lado. De tu lado del mundo saldrá el sol. Duerme, duerme mujer, que yo me quedo desde el alba aquí a tu lado. De tu lado del mundo saldrá el sol.